Música Hola hola chicas y chicos que tal como estáis? Bienvenidos una vez más al canal Hoy vengo a traeros un haul online de la marca Kiko y bueno pues la verdad es que es un haul de finales de agosto Pero con tantos vídeos como he tenido que haceros y bueno que he estado pachucha algún día que otro Otros días que no he parado pues no he podido grabarlo hasta hoy Así que nada que si queréis saber cuáles son las cosillas que me he comprado os dejo con el vídeo Bueno para las personas que me digáis para qué compras Kiko online si tienes tienda Si que tengo tienda lo que pasa que a finales de agosto que fue cuando hubo el 30% de descuento Tanto en tienda física como en tienda online resultó que la tienda de Gijón estaba cerrada Tuvieron problemas con unas instalaciones o con la luz no me acuerdo con qué era creo que era con alguna instalación Y cerraron la tienda durante una semana o algo más de una semana Y pues básicamente como no quería perderme el descuento lo que hice fue pedir a Kiko online Podía haber ido a Oviedo también pero gasto mucho en gasolina para ir y volver Así que bueno prefiero más pedir a Kiko online y bueno pues básicamente lo preferí así Además era mi primera compra tenía los gastos de envío gratis así que bueno pues lo preferí así Deciros que bueno mis impresiones sobre la marca sobre la tienda Kiko online son malísimas Bueno la cuestión fue que yo hice el pedido el primer pedido que hice lo hice muy bien Me llegó todo muy bien me llegó rápido El problema fue el segundo pedido que hice Una vez me llegó el primer pedido un par de cosas que yo quería más alguna cosa más la quiso mi madre Y como estaba todavía el descuento y la tienda de Kiko de aquí de Gijón estaba cerrada Pues decidió pedir otra vez a Kiko online con algunas cosillas más y esas cosas Yo había pedido dos cosas en ese pedido y bueno pues la suma de todo el pedido con el descuento eran 68 euros No tuvimos ningún tipo de problema yo hice el pedido y demás el día 27 de agosto Recordar que el pedido o sea el descuento caducaba el día 31 de agosto Yo hice el pedido y bueno en la página web lo que te va poniendo es lo que va poniendo en otras páginas En proceso está siendo empaquetado y después enviado Yo nada vi que seguía el pedido en proceso Estuvo así tres días el día 31 de agosto como vi que seguía en proceso Llamé por teléfono a Kiko Se puso un chico me estuvo diciendo que uno de los productos estaba agotado Y que no nos podían haber y que no nos pudieron hacer el envío por eso Le pregunté que como acababa el descuento el día 31 que era ese mismo día Que si tenía algún tipo de problema con el descuento Que si iba a seguir añadido o lo que fuera si me lo mandaban más adelante Me dijo que no iba a tener ningún tipo de problema porque el pedido ya lo había hecho el día 27 de agosto Que era cuando estaba el descuento hecho Y dije bueno pues nada esperaré lo que sea y ya está Vi que al día siguiente el día 1 de septiembre ya que era cuando ya no había descuento Entré en la página web de Kiko y vi que ya había sido enviado el pedido Digo vale muy bien Entro en el correo electrónico y me pone el mensaje de que ya había sido enviado Y que podía hacer el seguimiento a través de tal página Entré y resulta que de 68 euros que era el pedido pasó a 98 Mi madre y yo nos quedamos como esto que es Entré en la página de Kiko y vi que me habían cambiado la fecha del pedido Del 27 de agosto al 1 de septiembre Que era cuando les había llegado el producto que estaba agotado Me cambiaron la fecha del pedido y me lo enviaron Yo lo que hice fue llamar por teléfono a Kiko Porque además el pedido lo puse contra reembolso Preferí más hacerlo así que poniéndolo por tarjeta o lo que fuera Por si había algún tipo de problema que siempre puede pasar Y bueno pues básicamente es lo que me pasó esta vez Llamé por teléfono a Kiko Online Se puso una chica esta vez Y bueno le estuve diciendo que vamos a ver Que no era normal que yo había hecho el pedido el día 27 de agosto De hecho les envié la captura del pedido Del correo electrónico que me habían mandado cuando yo hice el pedido Y bueno mandé el correo electrónico Llamé por teléfono y me dijeron que ellos no podían hacer nada Que el pedido al haber llegado el producto el día 1 de septiembre Que el pedido había sido cambiado de fecha y ya está Que no podían hacer nada por mi Que lo sentían muchísimo Que entendían mi frustración y demás Y claro es lo que le dije Que no era frustración sino que vamos a ver No es forma de tratar a un cliente Porque a mi me habían dicho anteriormente Que no iba a tener ningún tipo de problema Aunque pasara el descuento Ya que el pedido lo había hecho el día 27 de agosto Así que nada Yo se lo dije a la chica Le dije que cancelaran el pedido Que yo lo iba a mandar de vuelta Porque no iba a pagar 98 euros Me dijo Lo único que puedes hacer es pagar esos 98 euros Y después si acaso Yo hablaría con el jefe a ver si podemos hacer algo Si podemos Yo no soy tonta Se lo dije Claro es que no me chupo el dedo Y seguramente basta que pague los 98 euros Luego no me van a hacer ni puñetero caso Y voy a tener que tragar con los 98 euros Así que pasé Pero lo dije bien claro Que no iba a volver a pedir a esa tienda Y que de hecho Iban a tener muy mala opinión Por mi parte Porque no es manera de tratar a un cliente Vamos a ver Si no tenéis un producto Y veis que va a pasar el descuento Lo normal es que por un correo electrónico Aviseis De que ese producto no está Y que no se va a añadir el descuento Lo que no podéis hacer Lo que no pueden hacer Es engañarnos de esa manera Como me hicieron a mi Diciendo que el descuento iba a seguir aplicado Menos mal que no lo metí por tarjeta Ya os lo digo Porque me hubiera arrepentido muchísimo Ya que esos 98 euros Los iba a tener que pagar Y no me iban a descontar nada Así que bueno Ya os digo que no volveré a comprar a esta tienda Lo que tengo bien claro Es que como cierro en la tienda de Kiko De aquí de Gijón Otra vez por algún tipo de problema Prefiero ir a Oviedo Y mira Me dejo de problemas Pero no voy a volver a pedir a esta página Así que bueno Voy a enseñaros el pedido que yo hice El primero que había hecho De las cositas online Me salieron bastante baratas Os voy a enseñar las dos primeras cosas Que si no llega a ser por el 30% de descuento No las hubiera comprado Me compré estas dos paletas Son las paletas Color Fever Must Have Eyeshadow Palette Que bueno Son las paletas estas grandes Que hubo tanto boom con ellas Por el descuento Porque la verdad es que con el descuento Se quedaban bastante bien de precio Son así de grandes Vale Y vienen con 16 sombras Si no recuerdo mal No voy a poder taparos el espejo Pero bueno Son estas paletitas de aquí A ver es que no soy capaz Es que lo que no quiero A ver Así mejor Una es esta paletita de aquí Que es mi favorita De las dos Unos colores que son bastante Bastante ponibles Tanto para Otoño Como para invierno También para primavera y verano Porque yo Uso todo tipo de tonos Pero es una paleta Que está más Está mejor Vista Y con los colores Mejor colocados Para otoño e invierno Vale Súper bonita Súper súper bonita Se pueden utilizar En seco y en mojado Vale Para que lo sepáis Y bueno Pues os voy a enseñar El swatch De un par de sombras O tres Todos los swatches Los vais a tener en el blog Así que os dejo por aquí abajo El enlace Para que entréis y lo veáis Vale no os los voy a enseñar Todos aquí Para no alargar muchísimo El vídeo Bueno la paletita Es la 03 Que es la Sophisticated Neutrals Como veis Bueno ya estáis viendo Los tonos Como son Son como los cuartetos Que hay en las paletitas Estas de colecciones Y bueno Para que más o menos Veáis algún tono De sombra Están aplicadas en seco Las podéis aplicar en mojado Y vais a conseguir Mucha mejor pigmentación Vale Voy a haceros la prueba Con esta misma Aquí la tenéis aplicada en seco Y aquí en mojado Y ya veis el tono que tiene Son súper bonitas Pero muy muy bonitas Y bueno pues ya os digo Es muy muy bonita Es perfecta para ahora Otoño e invierno Es una paleta preciosa Y bueno Pues la verdad es que Me ha gustado Me ha gustado mucho La he comprado Ya os digo Con el descuento Si no No lo hubiera comprado Que esto nos ha pasado a muchas Las hemos comprado Por el descuento Si no la verdad es que Son bastante caras Y la segunda es esta de aquí Que es exactamente igual por fuera Es la 02 Que es la Elegant Tones Y esta es más Para todo Para todo el año Tiene tonos Algo más vivos Tonos más apagaditos Y bueno Pues es esta paletita de aquí Ya veis que es más Como de colores Más vivos que la otra anterior Y bueno Pues me parece también Muy muy mona Tiene desde tonos Metalizados Hasta otras con un poco shimmer Otras mate Y bueno Pues son exactamente igual También para utilizar En seco y en mojado Ahí las estáis viendo Os he enseñado tres Un poco más Un poco más llamativas Ya veis que la La coral de aquí abajo Es mate Esta es metalizada Y esta también es metalizada Pero menos que esta Esta es mucho más luminosa Como podéis ver Muy bonita La verde está aplicada En mojado Y las otras dos en seco Pero bueno Para que veáis que tienen buena pigmentación Sea como sea Pero muchísimo mejor aplicadas En seco En mojado En mojado vais a conseguir Mucha más intensidad Y mucho más brillo Bueno pues como os he dicho Son unas paletas Que son perfectas Para cualquier Esta para cualquier Época del año Y la otra Para otoño e invierno Es una maravilla El precio de cada paleta De sombras Es de 34,95 Si no recuerdo mal Pero con el descuento Se quedaban en 21 euros O 22 Cada una Así que bueno Es un buen descuento Y por eso Yo hice el pedido Precisamente para estas paletas Porque no quería Que se me pasase el descuento Porque ya las había visto Desde hacía bastante tiempo Y no las compré Precisamente Porque me parecían Bastante caras A pesar de que vienen 16 sombras Pues por el precio De 35 euros Pues a lo mejor Podéis compraros una De Too Faced O de Urban Decay O lo que sea ¿Vale? Así que bueno Con el descuento Estaban muy muy bien Así que por eso Decidí comprarlas Las otras cosillas Que ya os tengo que enseñar Ya son de colección De la colección Dark Heroin Esta que había La última que salió Os hice un vídeo De compras Anterior En el que os había enseñado Tres lápices de ojos De esta colección Y bueno Pues me he comprado Dos más ¿Vale? Me queda uno Pero no sé si lo Llegaré a comprar Porque de ese color Ya tengo otro Y bueno A no ser que lo compre Seguramente en oferta De esto cuando vayan A descatalogar Y a la colección No creo que me lo compre Son estos dos lápices De aquí Es el tono 02 Y el 06 Son unos lápices de ojos Que es que son Una maravilla No sé si cuando Suba este vídeo Yo os habré subido El de lo mejor Low cost En cuanto a lápices de ojos Pero en ese vídeo Os digo que Los lápices de colecciones De Kiko Los necesitáis Porque son Increíbles Y como son edición limitada En tienda no los van a tener Y es que son Preciosos Así que bueno Voy a enseñaros estos Que yo me cogí Bueno los lápices Son estos de aquí Que se llama Twinkle Eye Pencil El tono 02 Es este de aquí Y este es el tono 06 Viene con la parte de atrás Viene la El sacapuntas Vale Para que le saquéis Punta al Lápiz Bueno El primero que os voy a enseñar Es el 02 Son retráctiles Vale Ya veis que le estoy sacando La punta Para que lo veáis bien Es este tono Es un tono marrón Oscuro Con chispitas doradas Este de aquí Me recuerda bastante A la sombra Mekong De Nars De hecho Este lápiz Con esa sombra Son una maravilla Son un dúo perfecto Vale Y después el segundo lápiz Es este de aquí Que creo que lo estáis viendo Es un tono gris plomo Con destellitos En plata Pues es este otro de aquí Que es súper bonito también Ahí estáis viendo ambos Si queréis Unos lápices de ojos Que tengan destellitos Pero que aguanten bien Que sirvan para la waterline Para base de sombras Para las pestañas inferiores Para delineados O lo que sea Os recomiendo estos lápices de ojos Los que salgan en colecciones de Kiko Porque os van a encantar No os van a defraudar A pesar de que pone Que Que los lápices de ojos Con destellos No se pueden utilizar En En la waterline Yo los he utilizado Y no he tenido ningún tipo de problema No sé Yo por lo menos A ver No os voy a decir usarlo Porque a lo mejor Puede haceros reacción O lo que sea Pero yo los he usado Y no me ha pasado nada Así que bueno Yo los recomiendo muchísimo Ya os digo Los utilizo sobre todo Para las pestañas inferiores Y como base de sombras Y me encantan Me gustan muchísimo De cada lápiz de ojos Ahora mismo no recuerdo Si era 6 euros con 90 Creo Si no recuerdo mal Y el precio Creo que se me quedaron En unos 4 euros Con 15 Por ahí Así que bueno Aprovechando el descuento Pues ya os digo Lo prefería así Después me compré también Este serum Que bueno Estuvimos hablándolo Rebeca Reise Y yo Que desde aquí Les mando un besazo enorme Y bueno Pues al final caímos No sé si Reise cayó con este Creo que no Pero Rebeca y yo Caímos de pleno Con este Con este producto Y bueno Pues es una Una maravilla Es un Es un iluminador líquido Es un Bueno se llama Neon Glow Light Effect Serum Es un serum De luminosidad Lo podéis utilizar Antes de la base De maquillaje Para dar un aspecto Más radiante A vuestra piel Con un toque de luz No deja destellos No tiene destellos Para nada Y es que tiene Un formato Super chulo Vale Super chulo Vais a verlo ahora Tiene como una cadena De ADN Por aquí dentro Men rosado Y es que me encanta Me parece precioso Ahí lo estáis viendo Es que es super curioso Y bueno Pues esto nada Simplemente es abrirlo Viene con el Con el dosificador O el dispensador Dais un Un poco de Ahí lo estáis viendo Que es que es un Es como si fuera Silicona O sea es que es Hasta de ese color Como si fuera Como vaselina O algo así Es bastante gelatinoso Y mientras lo vais Difuminando Una vez se va sentando Creo No sé si se va a poder ver Pero le da un aspecto A la piel Más luminosa Creo que se puede estar viendo Más o menos Por esta zona Y bueno pues ya os digo Es un producto Que me gusta mucho Se utiliza para antes De la base de maquillaje Lo que si he notado Es que deja la cara Como un poco más fresca Y la deja Lisita Porque es una Es como una prebase Ya os digo Y le da un efecto luz Sutil Pero que se nota En el blog os dejo una foto En el que si se va a notar La El efecto de luz Que hace Pero ya os digo No es una cosa exagerada Ni tiene destellos Ni nada Simplemente como una prebase Con Con un toquecillo De iluminador Y bueno pues a mi me gusta Un montón El precio No recuerdo No recuerdo el precio Creo que eran unos 13,90 Por ahí 13,14 euros No sé exactamente El precio Pero bueno La verdad que era Un pasote De De dinero No sé si Serían 13 euros O 14 Por ahí se andaría De todas maneras En la cajita de información Os voy a dejar El precio Para las personas Que estéis viendo este vídeo Desde vuestra tablet O desde el móvil Por si acaso Porque nos van a salir Las anotaciones Por aquí Pero bueno Voy a dejar también Anotación Para que lo sepáis Vale Y bueno pues nada Aquí simplemente pone Que es un serum Renovador De luminosidad Con rostro radiante Al instante Y demás Es hipoalergénico Está clínicamente testado Y estas cosas Y después de esto Me compré Dos paletas De la nueva colección Vale Son estas dos de aquí Que son las únicas Que me han gustado La verdad Y bueno Hay una de ellas Que me ha decepcionado Un poco La otra me ha encantado Pero encantado Yo creo que es hasta poco Y seguramente Cuando las pongan en oferta Como las pondrán No sé el precio que tenían Creo que eran 14 euros Más o menos O algo así Pero cuando las pongan En oferta Como las pongan A 5 euros Ya me veo comprando Otra igual Porque es que la necesito Bueno el packaging Para empezar Ya veis que es una monada Es que es una monada Bueno es negra por detrás La que os voy a enseñar Es la 01 Que es la que me ha enamorado Es la Lounge Warm Creo que se llama así Sí Lounge Warm Tone Esta paleta preciosa De aquí Que es que es alucinante Yo creo que es Una de las paletas A las que más uso Le voy a dar No la he utilizado Nada más que dos veces Pero Es alucinante Es que es preciosa Tiene tonos Metalizados Y tiene tonos mate Es que vais a ver La pigmentación de las mate Que es que yo aluciné Vais a verlo ahora O sea es que es una pasada Es una pasada Ahí lo veis Una maravilla Y bueno pues aquí estáis viendo Esta paleta Es solamente con una pasada ¿Vale? Y están en seco Completamente Así que bueno Podéis ver la pigmentación Alucinante que tiene Os decía de metalizado Hay Estas dos primeras Parece que tienen Un cierto Shimmer Esas dos primeras Pero bueno Es un shimmer Que tampoco es que se caiga O sea que No sé Yo por lo menos La veo preciosa Esta paleta Sobre todo El tono granate Y el tono Este topo de aquí Es que son preciosísimos Y bueno Pues la segunda paleta Es esta de aquí Ya veis que la primera Tenía tonos marrones En el packaging Esta es de tonos azulitos Y Es esta de aquí Que se llama Rain Smoky Shades ¿Vale? Es la 04 Y es esta paleta de aquí Es súper bonita también Es muy ponible Por lo menos para mí Ya sabéis que estos tonos Me los pongo mucho Aunque me pongo más los otros Sinceramente Pero bueno Esta paleta es la que os digo Que me ha defraudado un poco Porque la esperaba A ver Es pigmentada Pero la esperaba Más aterciopelada Como la anterior Pero bueno Estas son todo tonos Metalizados Con un puntito de shimmer Alguna Ahí las tenéis Sí que pigmentan bien Ya os digo Pero no es la misma pigmentación No es la misma pigmentación Que la otra paleta ¿Vale? Por eso quizá Me haya defraudado Un poquito Pero bueno Tiene buena pigmentación Igualmente Los tonos son súper bonitos ¿Vale? De hecho Bueno ya veis que tiene marroncitos Y luego esos tres otros Que cambian Cambian un poco Son más vivos Y bueno Pues la verdad es que me ha gustado mucho También tienen ese toquecito De shimmer Que Que tienen Un par de sombras En la otra paleta Y bueno Pues me parecen súper monas Además Muy luminosas Como veis Bueno pues ya os digo Me ha parecido Me ha parecido Buena la pigmentación A pesar de que me haya gustado Más la de marrones Porque para mí Tiene mejor pigmentación Me ha gustado Y bueno El precio ya os digo Que es Es que no recuerdo El precio 13,90 Por ahí se andarán Pero en cuanto salgan de oferta Cuando vayan a descatalogar La colección Esta se va a volver a venir conmigo Porque sé que le voy a dar muchísimo tute Y es que no hay ninguna paleta Que yo tenga Que tenga Estos tonos exactos Que es que me sirven Me pasa lo mismo Que con la Naked Basics Que me la llevaría de viaje Porque son tonos A los que yo les doy mucho uso Me encantan los tonos Granates en los ojos Y me gustan los marrones Y los dorados Así que La necesito Pues estas son todas las cosas Que me he comprado Que espero que os haya gustado Que si os ha gustado Manita hacia arriba Como siempre Recordad que en la cajita En la cajita de información Tenéis el enlace al blog Para ver los swatches De todo y demás Y los precios Y todo lo que Lo que tenéis que saber Y bueno Pues ya os digo Que mi opinión En cuanto a Kik Online Es la primera Y la última vez que compro Y bueno Pues nada Que espero que os haya gustado el vídeo Que si os ha gustado Manita hacia arriba Espero vuestros comentarios Por aquí debajo En la cajita de información Tenéis todo lo que necesitáis Saber de este vídeo Tenéis de donde De donde es el collar Aunque ya os lo había dicho Lo que llevo en los labios En las mejillas Y en las uñas También tenéis el enlace al blog Tenéis de donde es esta camiseta Tenéis todo Todo lo que necesitáis saber Lo tenéis ahí Y nada Que muchísimas gracias Por seguir ahí Que espero que os sigáis suscribiendo A la pesteñita de suscribirse Y que nos vemos en el siguiente vídeo Un besazo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!